Come, follow me, let the beat break you down, take you straight to the sea, I will be, be with you, by your side of... Sin explicación, simplemente cine. ¡Córrela! Muy buenas tardes a todos. Lunes 16 de febrero de 2015. Ya estamos en vivo en Sin Explicación, Simplemente Cine. A través de Vive Radio México, aquí en su cabina instalada en Frontera 166, en la Colonia Roma. Y el día de hoy, como ya les habíamos anunciado, tenemos un programa muy especial. Vamos a iniciar este programa con una entrevista a un grupo de chicas que vienen de Ucrania. Say hello, girls. ¡Hola, México! ¿Ellas son Moonlight? ¿Ellas acá hay Moonlight o Moonlight Shadow Project? Moonlight. Moonlight. Ellas son Moonlight y nos vienen a platicar sobre su tour promocional por aquí en nuestro país, sobre el video que acaban de estrenar, sobre sus sencillos y sobre todo lo que van a estar haciendo por aquí en nuestro país. Vámonos antes de empezar con esta entrevista, con un tema que precisamente es parte de estos singles que están empezando a estrenar a estas chicas de Moonlight. Esperamos que les guste. Seguramente, si les gusta Lana del Rey, van a identificar esta melodía. Esperamos que les guste. Y regresamos aquí con la entrevista con Moonlight. Si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa que le quieran preguntar a estas chicas, mándenos un Twitter, arroba sin explicación, o en Facebook, sin explicación. Esto sin explicación, simplemente cine. Y hoy hay cine, hoy hay música y hoy hay teatro. A través de Vive Radio, Vive la Vida, Vive la Música y Vive Radio. Vive Radio. Ya regresamos y eso fue Summertime, Sadness, con música de Moonlight, pero con la voz de Lana del Rey. Ya les pondremos próximamente el track con la voz de Moonlight. Pues ya estamos aquí con Moonlight. Hola, chicos. Gracias por estar hoy en esta entrevista. Gracias por tu tiempo. Hola. Gracias por la invitación. Entonces, si quieres introducirte a ti, para que la audiencia te encuentre. Ok, mi nombre es Olga y estoy jugando electric guitarra, jugando keyboard y cantando. Ok. Mi nombre es Victoria y estoy jugando trumpet, también jugando drum y vocal. Ok. Mi nombre es Elena y estoy jugando flute y guitarra. Mi nombre es Alexandra y estoy jugando viola y cantando. No te permiten responder nada. Sí, no hay muchas preguntas. Sí, me lo he escuchado antes de decirte mi voz. Entonces, tú actualmente estás en este promocional tour en México. ¿Cómo estás aquí en México? ¿Cómo estás jugando a estar aquí en México? Es como la segunda vez en México. Ahora estamos casi 4 meses y estamos aquí para quedarnos un largo tiempo. ¿Un largo tiempo? Sí, el primer año. Ok. Vamos ver, nos gusta mucho. ¿Tú disfrutas aquí en México? Sí, el frío es muy bonito. Algunos fríos también son muy buenos. ¿Qué es lo que te gusta más en México? Me gusta el frío mexicano. Ok. No me gusta el tráfico mexicano. Me gusta mucho la gente. Ellos son muy felices. Ellos pueden nadar en la fonte en la calle en las frías. Ellos hacen algo increíble. Sí, una gran protesta en la calle. Naked protesta. Naked protesta. Sí, sí. Sí, sí. En una de las principales calles aquí en la ciudad. Pero en realidad, ellos eran muy positivos. ¡Vamos! Sí, sí. ¡Buen actitudes! Entonces, vamos a hablar de tu música. Sé que tienes este single, BOMBO. Sí. Y has lanzado tu primer video clip. Y ya está en la televisión y en la radio. Sí, ya está en la televisión y en la radio. Estamos contentos porque de esto nos gustó. Creo que es un nuevo experimento. Porque antes, nosotros tocamos con las músicas de cover. Con las músicas populares. Nosotros hicimos cover con nuestros instrumentos. Pero esta canción es nuestra nueva nivel. Aleksandr empezó a cantar. Nuestro vocal. No, no, no. Y no, no, no. Y también estamos muy contentos de trabajar con Alex Zappela, nuestro nuevo productor, que hizo esta canción para nosotros. Y ahora preparamos un nuevo single, lo que vamos a hacer en el próximo mes, creo. Está casi listo, espero que lo disfrutéis. ¿Has esperado estos resultados en el top chart para el monitor latino? No esperaba que sea muy popular. Me gusta que las personas le gustan, así que estamos en el camino correcto. Y si estuvieras cerca de Pitbull o la famosa performance, para nosotros es genial. Sí, muy popular. Así que todos sabemos que hoy en día tenemos muchas bandas electrónicas, cantantes y propuestas sobre la música electrónica. ¿Qué es la diferencia principal entre tus propuestas y las otras? La diferencia principal es que estamos jugando instrumentos live. Hay una combinación interesante como la guitarra, la trompeta, la violencia y la fluta. Y también, no solo los vocales que estamos haciendo. Y es una combinación interesante, es un poco extraño. Podemos hacer un tipo de música diferente, no solo electropop. Algunas de nuestras canciones son más house, más trance. Pero este instrumento es muy interesante porque normalmente somos ingredientes de la música alta educación. La música clásica y jazz. Sí, sí, sí. Y ahora podemos mezclar también todos estos estilos en la música pop. Así que creo que es una experiencia muy buena que tenemos. Así que podemos ponerlo en eléctropop, que estamos jugando ahora. Sí, es como si te imaginas una orquesta con un poco geniales detalles. Así que es algo como nuestro proyecto. Sí, exactamente. Sabemos que tú no solo un gran cara, pero profesionales de la música. Así que tú estás jugando en clássica música, o incluso jazz band. Sí, antes de lo que hicimos, todos nosotros hicimos parte de la música clássica, incluso en el mundo muy famoso. Y el proyecto de jazz, las bandas, las bandas, las bandas, las bandas. Era una gran experiencia antes de este proyecto. Y también la bomba es un experimento para nosotros porque estamos jugando instrumentos que no siempre estamos jugando en nuestra vida usual. Así que son experimentos para nosotros también. Como la keyboard, la guitarra y las bandas que estamos haciendo ahora mismo. Y también estamos disfrutando de tocar la música live. Y ahora estamos preparando una nueva canción. Es un cover de una canción de Led Zeppelin. Oh, ¿verdad? Así que debe ser un poco interesante, un poco rock. Es solo hay instrumentos en la vida. Eso es bueno. Entonces, ¿qué podrías decir que es el más difícil desafío entre todas estas propuestas de la música electrónica? ¿Cómo es tu objetivo principal para tu propuestas de esta música? Es muy difícil para nosotros, primero de todo, tocar menos. Porque normalmente queremos tocar más, más, más. Porque todos tenemos una educación de la música clásica y jazz. Y necesitamos más música. Siempre peleamos con nuestros producentes. Como, dame más instrumentos. Por favor, ponga esta trompeta dentro. O ponga esta fluta y guitarra. Pero sabemos que normalmente la música pop, la música pop, la música pop es un poco menos. Pero es difícil para nosotros, ¿sabes? Porque siempre jugamos mucho. Y queremos mostrarles a todos que podemos hacer eso. Y también la música. Es una parte muy interesante de nosotros. Estamos haciendo una música, danzamos. Tenemos desplegados y danzamos en los hielos. Es muy difícil salir de la escena. Y cambias tus brazos muy rápido y vas a la escena. Y también es una parte muy interesante de este proyecto. Ok. Entonces, hablando sobre la performance que haces en live shows. En estos hielos. Y tus heros maravillosos. Y tus heros maravillosos. Es difícil obtener la atención del público en tu música. Sí, realmente. Es difícil. Por eso queremos tocar más. Por eso queremos hacer más instrumentos. Sí. Sí. Es difícil. Es difícil. Porque todo el mundo se ha visto heros maravillosos que cantan así y así. Y es bueno. Pero eso es por eso que siempre intentamos tocar más. Sí. Sí. Y a veces vamos a salir de la escena y a la audiencia. Y ellos también pueden disfrutar de estar con nosotros cuando estamos jugando. Y ver que estamos jugando en vivo. Y a veces podemos pedirles también hacer algo. Y a veces tengo una playa rose en mi guitarra. Y a veces puedo dejar a alguien preserlo. Y a veces van a decir, ¡wow! Y a veces tenemos historias muy divertidas. Por ejemplo, el track desapareció. Y no hay música. Solo un instrumento. Y a veces empezamos a tocar algo. Y a veces empezamos a tocar algo. Y a veces pensamos que, ¡wow! Están jugando. ¡Vamos! No es el lugar a ver. No. No, no. Es nuestra parte superior. Y a veces la gente que estudió en la música. ¿Todo ya que estudió en el Tchaikovsky? Si, estudió en la música música. No, no. 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 Es muy extremo tocar electropop y cuando vuelves a Ucrania tocar clasical musica. ¿Estás preparada para dar unos shows en breve o no? Sí, el 7 de marzo tendremos una conferencia en la universidad. No sé dónde estará. Los Iberoamericanos, creo. Tenemos un par de chicas estudiando en esa universidad. ¡Oh, genial! ¿Qué esperamos después de todo este tour promocional aquí en México? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Esperamos ir a un par de chicas, un par de meses, tener un montón de performance, tener un montón de fans de nosotros. Porque ya tenemos un montón de fans de México. Y realmente los amamos. Porque ellos nos apoyan mucho. Muchas gracias. También queremos jugar con algunos cantores. Tenemos un sueño de jugar con Beyoncé. Sí. Algunos mayores DJs. Quizás algunos mayores instrumentos. También serán geniales para nosotros. Ok. Pero a través de este curso no es un poco. Así, ¿qué es? ¿Y estar educatoros diferentes instrumentos durante tus videos? Sí. Ok. Así que seguramente un consejo para nuestro público es que escucha tus instrumentos. Sí. El primer. Todo el mundo puede encontrar algo en nuestro show, alguien quiere escuchar, alguien quiere escuchar, alguien quiere ver el show. Nos gustan mucho cuando la gente empieza a repetir nuestros movimientos, a alguien de la audiencia. Nos vemos que sí, ellos también pueden hacerlo. Especialmente niños como nosotros. ¿Cuándo estás lanzando tu álbum? Nuestro álbum lo lanzaremos, lo esperamos en el mar, creo que en el final del mar. Porque ahora preparamos una nueva canción y luego lo hará más. Primero va a ser cuatro canciones, va a ser un EP. Una instrumental canción, dos canciones de vocal. Así que aún están trabajando en las canciones. Sí, ahora estamos trabajando en el trabajo. Sé, sé. Antes de terminar esta entrevista, ¿hay alguna cosa que quieras compartir con tu audiencia? Sé que algunas personas están escuchando ahora. Dicen hola. Nosotros queremos seguir en Twitter. Si puedes compartir tu social network. En nuestro Twitter es MLSPMúsica. 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 MLSPMQ. Mamáares. MLSPM. MLSPM. MLSPM no. OSAMSIC Sharkcamp. MLSPMending de eso. Toda tiempo. Están muy duradas Fuck. Toda otra marca. Muchas gracias a esos entrevistas. ¿Thope? Me encantaría ver en los shows de la vida. Quiero decirle a la audiencia que te agradezco mucho y les quiero decirles que estén antes del concierto, porque en el concierto vas a dancer mucho. Sabes lo que esperabas de estos shows de la vida. ¿Sabes alguna palabra en español que puedes decir? Sí. Muy poquito. ¿Puedes decir mi corazón, mi corazón? Mi amor. Sí. ¡Claro! ¿Lo hicimos con vosotros y no hablamos? Sabes, nosotros hicimos una grabación de una de nuestras canciones. Alexandra fue la primera chica que fue allí. Ella ya dio toda su energía en el estudio. Eso es como trabajamos. Damos toda nuestra energía en los shows y en las grabaciones. Y ahora tenemos que cuidarnos de ella, de su voz. Así que tenemos que esperar por el álbum en el EP. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver en su canal de YouTube de Moonlight y también en algunos canales de música en televisión por cable. Estén pendientes. Vamos a seguir la carrera de estas chicas que son guapas, pero sobre todo son muy talentosas. Si tienen chances de echarse por ahí un clavado a toda la información que hay sobre Moonlight. Van a ver que no solo son chicas bellas, sino son unas personas muy preparadas musicalmente. Entonces vale la pena, vale la pena escuchar este experimento musical que están haciendo, combinando algunos instrumentos musicales con música electrónica. Nos vamos a este corte musical y regresamos con nuestro invitado de teatro o invitada de teatro. No sé, porque me la cambiaron a la mera hora. Y Dulce que ya está, perdón Dulce, está esperando allá en la salita, pero bueno, ya viene Dulce para platicar con nosotros. Esto es en explicación simplemente cine y hoy música y teatro también a través de vive radio, vive la vida, vive la música y vive radio.